Como cada lunes, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, tiene su comentario de la semana. Hola, Enrique, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué hay en el panorama económico, Enrique? Pues mira, algunos datos interesantes que se dieron a conocer el viernes y como tal ya no hubo margen para analizarlos con todo cuidado. Un tema relevante, Carlos, es el comportamiento del comercio exterior. El viernes el Inegi dio a conocer las cifras y hay motivo de preocupación porque las exportaciones totales de México apenas crecieron 2% en el mes de agosto. Por mucho tiempo, el comercio exterior ha sido el motor de la economía. En el primer semestre, la mitad del crecimiento económico fue derivado del comercio exterior. El hecho de que se frene deja como responsabilidad al mercado interno para convertirse el motor de la economía. De modo que si ahora la inversión doméstica, el consumo de las familias, las compras de gobierno, todo esto empieza a moverse, entonces probablemente sí tengamos una economía que termine el año, como es de preverse, como los especialistas así lo valoran, en niveles del 3,5 a 4% en su ritmo de crecimiento. Pero si no se mueve suficientemente, ya el motor externo no va a ser capaz de remolcar a la economía completa. A pesar de que Estados Unidos pueda crecer un poco más. Fíjate que las exportaciones a Estados Unidos están creciendo, siguen creciendo. ¿Cuál es el problema con nuestro comercio exterior? Son dos. Las exportaciones petroleras están cayendo casi 10%. Entonces, eso jala hacia la baja a toda la exportación. Y las exportaciones fuera de Estados Unidos también están cayendo. Es decir, las exportaciones a Europa, a Sudamérica, están deteniéndose. La razón es que en esas zonas, a diferencia de lo que pasa en la economía norteamericana, Carlos, en esas zonas la economía no está creciendo. Europa sigue en un estancamiento crónico que no se ve para cuándo termine. Y en países sudamericanos, al revés, estamos viendo descensos en el ritmo de crecimiento. Por ejemplo, recesión en Brasil, problemas en Argentina. De modo que el motor norteamericano sí está jalando, pero hay otros elementos que empujan a la baja a las exportaciones. Sensores hacia abajo. Oye, ¿hablaste con Carces, no? Fíjate que tuvimos la oportunidad de conversar con el gobernador del Banco de México en torno a muy diferentes tópicos, la situación económica internacional, en las condiciones de la economía mexicana, las tasas de interés, la inflación, que también salió la semana pasada, y bueno, trae cifras relevantes. Hoy en la noche, en coordenadas, vamos a tener la media hora completa de conversación con el gobernador del Banco de México. Pero vale la pena dar una probadita de lo que nos dijo Carces. ¿Qué te parece? Aquí un fragmento, sí. Obviamente, nosotros no estábamos esperando niveles de inflación ahorita que estuvieran por arriba del 4. Los veríamos más cercanos al 4, aunque es una diferencia pequeña y por las razones que tú explicas, transitorias. Realmente, en nuestra visión de la inflación hacia adelante, que es realmente en los próximos 12, 18 meses, que es el horizonte a lo que más atención le ponemos, porque es donde puede tener efecto la política monetaria, vemos una alta probabilidad de que podamos converger al 3%, porque por dos razones muy importantes. Uno, en enero del próximo año, el efecto que tuvo la reforma fiscal, las medidas tributarias, van a desaparecer dentro del cálculo de la inflación. Y el segundo, que es quizá el más importante, y que también va a ayudar en el tema de la inflación no subyacente, es el compromiso y lo que ya propuso en criterios el gobierno federal de tener un ajuste en el precio de las gasolinas, que va a ser de 3%. La inflación no le preocupa. Fíjate que en el corto plazo la sigue viendo alta. Nos comentaba que va probablemente a terminar el año entre 3,5% y 4%. No va a bajar mucho, va a bajar un poquito nada más. Y donde está viendo con cierta preocupación en el corto plazo es en precios agropecuarios. Es donde hay una alta volatilidad y las tasas son elevadas. Sin embargo, en el mediano plazo, como escuchaste, en realidad está relativamente tranquilo. Le preocupan más otros elementos, como la situación financiera internacional, la normalización, así llamada, de la política monetaria, el retiro de la liquidez en los mercados internacionales. Todo esto eventualmente podrá generar ciertos episodios de turbulencia en la economía mexicana. Y la subida de las tasas, ¿no? Sí, sin duda. Muy bien. Bueno, esta noche a las 10 p.m. 10 p.m. la conversación completa. ¿Algo más, Enrique? Por lo pronto, nada más, Carlos. Genial. Gracias. Gracias, como se lo nos dice. Gracias. Buena semana.